Autoridades estatales confirmaron que ya se tiene identificado al presunto responsable del feminicidio de una joven de 14 años de edad en el municipio de San Martín, Chalchicuautla. Según informó Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, las investigaciones apuntan a una persona cercana a la víctima. Se está investigando desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho criminal y bueno, ya hay una persona probable, identificada, una persona pareja o cercana a la víctima. Aunque no precisó más detalles sobre el sospechoso, insistió en que se trata de alguien con un vínculo directo con la menor. Estamos, como cualquier otro asunto de esta índole que ha sido resuelto, con éxito, la fiscalía seguramente lo va a obligar. El secretario aseguró que la fiscalía resolverá este caso a la brevedad para garantizar justicia a la familia. No tengo el dato de la edad, pero es una persona cercana a ella. Recordó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene dos líneas de investigación en este caso, una de ellas por feminicidio. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.